Yo sé que llevas jugando a Call of Duty o a su Battle Royale Warzone mucho tiempo y aún no sabes por qué no mejoras. Hay diversas razones para eso, déjame explicarte unas cuantas y seguramente mejorarás después de ver este video. Me presento, suicheto y bienvenido a un nuevo video. ¡Hostia tío! Warzone 1 es muy diferente a Warzone 2.0 y no solamente por el nombre. Es diferente por mecánicas, movimiento y muchas más que componen el gameplay. Warzone 2 técnicamente es una versión diferente de Warzone 1 pero mantiene un comportamiento básico. Dicho comportamiento se da en la mayoría de juegos de disparos. Este comportamiento es... Disparar. El disparar en un juego de disparos yo sé que es obvio y sé que se están riendo en este momento, pero la pregunta aquí es ¿Acaso sabes disparar? Esa creo que es la pregunta clave en este momento. Saber disparar va más allá de hacer unas cuantas bajas por partida. De hecho, saber disparar engloba diferentes panoramas que es de lo que me gustaría hablar en este video. Recuerden que el objetivo del video es ayudarlos a mejorar. Así que espero que algo de lo que menciona aquí le sirva para ser mejores en su gameplay. Como siempre lo he preguntado o a lo mejor tienen esta pregunta. ¿Este video te hará mejor después de verlo? ¿Sinceramente? No. Pero mínimo tendrás un conocimiento base para poder partir y así mejorar con la práctica y horas invertidas. Hay un video bastante completo acerca de la configuración en YouTube del señor Kesto. Ahí le explica todo sobre la configuración y algunas otras cosas básicas para poder mejorar tu puntería. Y si lo vieras y lo complementaras con este, fuera increíble y vas a poder entender muchas más cosas. Nosotros nos iremos a conceptos que se engloban un poquito más a la hora de jugar. Así que comenzamos. En el consejo número 1 tenemos el control de la mira de cadera. Este es un punto muy importante y muchas personas no saben por qué. El control de la mira de cadera no solo te sirve para conseguir bajas a muy corta distancia. De hecho, ayudan casi para todo a la hora de jugar Warzone. Y déjame explicarte por qué. Obviamente no lo estoy diciendo sin sentido. Hay un por qué. El control de la mira de cadera te va a ayudar a poder hacer menos ajustes al momento de apuntar. Cuando tenemos un amigo enfrente tenemos un mal hábito. Este es apuntar y tratar de seguirlo luego con el ADS. ADS significa Aim Downside. O sea, apuntar rapidísimo. O sea, a la hora de apuntar, ¿sabes? Esto te hace perder tiempo y muchas veces te hará perder los duelos. A ver, hay que dejar algo claro. Hay situaciones donde se permite hacer esto y es válido. Como cuando están de espaldas o como cuando el jugador enemigo no ha notado tu presencia. O sea, que tienes una kill fácil, puedes hacer esto sin ningún problema. El problema viene cuando el enemigo es relativamente bueno y él conoce este secreto. Entonces, él va a reaccionar mucho más rápido que tú porque el ajuste que tendrá que hacer es menor. Esto es debido a que apuntar de cadera es mucho más rápido en cuestión de reflejos para poder hacer flicks. Y al momento de poner el ADS, pues es mucho más complicado tirar el ADS y corregir. Porque el ADS es mucho más lento. Más el aim assist se vuelve aún más lento. O sea, es mucho más complicado reajustar y hacer microajustes en esta. Es por eso que si te acostumbras a poder seguir a los enemigos primero con la sensibilidad de cadera y luego usar el ADS, te darás cuenta que el aim assist se magnificará. Aparte que tendrás una velocidad de reacción mucho más rápida que la de tu enemigo. Y esto te dará muchos puntos de ventaja por encima de la gente a la que enfrentes. Esto no es ningún tipo de truco o de trampa ilegal, ¿saben? O sea, de hecho ha existido en casi todos los juegos de disparos. Entonces, simplemente se los comento por si no lo sabían. Este consejo es muy clave para poder reaccionar rápido y así tener una ventaja en todos tus enfrentamientos a la hora de jugar Warzone 2. Es una práctica complicada, yo lo sé, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hacer este mal hábito de apuntar primero y luego seguirlos. Repito, dejo claro, sí se puede hacer pero en ciertas situaciones. Pero si tienen algo de tiempo para jugar, prácticanlo durante una semana y se darán cuenta cómo mejorará su puntería de forma bestial sin tener que tener una configuración de algún profesional o algo por el estilo. Lo único que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente. El único ejercicio que tienes que hacer, papis, para poder de cierta forma mejorar lo que es tu movimiento de sensibilidad de cadera. Primero que nada, te vas a encontrar una sensibilidad que te beneficie, ¿no? O sea, te vas a configuraciones y vas probando todas las sensibilidades. Yo, por ejemplo, juego en 8-8 con uno de 10. Entonces, lo que yo hago es que de ejercicio A a ejercicio, digamos, este es A y este es B. Cuéntenme. Entonces, ejercicio A, ejercicio B, me pongo aquí. Literalmente es que de aquí lo llevo al otro lado y regrese sin pasarme. Esto va a ser, obviamente, dependiendo del control que tengas, sensibilidad. Yo juego un poquito más alto a lo que puedo controlar porque estoy acostumbrándome a la sensibilidad. Pero normalmente siempre me quedo casi como en el borde, ¿ven? ¿Ven? Flick y al borde. Flick y al borde. Flick y al borde. Entonces, ya aquí cerquita, lo único que tendrías que hacer es, pup, aquí, pup, aquí, pup, aquí, pup, aquí. ¿Ya saben? Entonces, la corrección es mínima. Entonces, tienen mucho más tiempo. Corrigen en mucho menos tiempo y normalmente sería como mucho más fácil, pues, matar a alguien. Igual yo tengo una muy buena corrección de ideas porque yo puedo apuntar aquí y luego puedo ir rápidamente hacia el objetivo. Porque tengo como que ya controlado el ideas. Entonces, este es un ejercicio que les puede ayudar mucho a controlar su sensibilidad. Y estas la pueden ir bajando o subiendo, de acuerdo a lo que ustedes estén acostumbrados. Vamos con el consejo número 2. ¿Dónde se encuentra tu mira de cadera? Muchas personas juegan guardzón viendo ligeramente hacia el piso o hacia arriba. Y esta mira debería estar en todos los casos en medio de tu pantalla para así poder tener un mayor control de la misma. Yo sé que va muy bien relacionado al punto anterior, pero déjame explicarles que es bien diferente. El tener la mira en medio es súper importante. Esto te permite hacer ajustes más rápidos y perder menos tiempo a la hora de corregir, apuntar y disparar. No es lo mismo ir viendo al piso y tener que levantar la mira para luego corregir hacia un enemigo y luego disparar. O ir viendo hacia arriba, tener que bajar la mira, corregir y luego disparar. De hecho este error es muy común tanto así que aunque yo sé que no se debe hacer, lo cometo en muchas, muchas, muchas ocasiones. Ay, me estoy muriendo a la bestia. Una vez habiendo hablado de estos dos puntos, vamos a pasar al tercer punto. Predict o predicción de enemigos. Ya estuvimos hablando bastante sobre el control de la mira de cadera y sobre los beneficios que esta nos da. Pero hay un tema aún más importante que es el predict de situaciones o predicción de situaciones, si no entienden porque mi inglés es malo malísimo. A ver, el estar preparado o el predict de situaciones es solo estar preparado a la aparición de un enemigo. Podría darte mucha información o una información muy vasta sobre esto, pero mejor lo vemos en un ejemplo, así ahorramos mucho tiempo. Ahora vamos con la parte del predict. Y que hay un enemigo aquí nos sirve bastante, es porque en el momento que está el enemigo aquí, tú lo que vas haciendo con el predict es ir viendo más o menos por donde va a salir el enemigo. Esto te va a beneficiar mucho para en dado caso. Simplemente poder deletearlo, muy rápido, pero ya apuntando como más o menos hacia donde podría salir el enemigo. Por ejemplo, aquí todavía nos falta un enemigo. Yo estoy moviendo la sensibilidad de cadera siempre hacia donde posiblemente. El predict también funciona como para hacia las ventanas, digamos, va a estar expusando esta casa. Ves que el enemigo normalmente tú pones la mira como por aquí. En dado caso de que te llegue a salir por arriba, ajustas hacia arriba o hacia la ventana, ¿sabes? O si tienes un UAV y te está marcando más o menos donde está, digamos, te marca que está aquí abajo. Tú obviamente vas apuntando hacia la ventana ya con la mira aquí, porque seguramente en cualquier momento te sale. O si lo ves del lado izquierdo en el UAV, pues vas apuntando hacia la puerta o hacia estas zonas para simplemente hacer una corrección mínima a la hora de disparar. Una vez controlando estos tres pasos, podemos pasar a lo siguiente. Control de la mira en el A10 o apuntado. El A10 en Warzone 2 es muy importante, pero recuerda que esto solo va a ser controlado a base de qué tanto puedas mantener el arma estable a pesar del recoil. Te hablo de las armas en el piso, ya que tus armas deberían estar bien equipadas con diferentes editamentos y modeadas de acuerdo a tus preferencias. Lo que yo hago para esto es irme a la galería de tiro e ir cambiando diferentes miras y editamentos para llegar a un control de recoil verdaderamente funcional. Ahora, ¿cómo se controla el recoil? Muy fácil, haces el dedo hacia abajo. Yo sé, yo sé, yo sé que parece broma, pero no lo es. Literalmente el recoil es que el arma inicia un movimiento al sentido contrario del disparo. O sea, que se va a mover hacia arriba cada que dispares. Por consiguiente, tú vas a tener que mover el arma hacia abajo para tener este control. Y ya está, es todo lo que tienes que hacer para controlar el recoil. Obviamente, el patrón de recoil también va a influir mucho en los editamentos que tengas en el arma. Cómo la tengas equipada, cómo la tengas modeada o cómo esté tu configuración de percepción de la interfaz o cómo ves el juego. Tu campo de división y muchas otras cosas más. Si quieres un video para cómo desaparecer el recoil completo, déjamelo aquí en los comentarios para que lo hagamos y ustedes puedan entender más fácil cómo hacerlo. Creo que lo más difícil de todo este video es dominar el disparo de cadera porque nos llevó más explicación y de hecho mucho más tiempo. Y elaborar el guión y todo nos llevó igual mucha cantidad de tiempo. Lo único que tengo que decirte es practica todo lo mencionado y te darás cuenta cómo vas a mejorar en Warzone 2.0 lo antes posible. Les mando un fuerte abrazo, les mando un besito en la cola, espero que este video en verdad les sirva bastante porque esto lo hago principalmente para que ustedes puedan mejorar de una forma eficiente en Warzone 2.0. No olviden seguirme en mis redes sociales, no sé dónde estén viendo este video, siempre tengo ese problema de que hago el mismo video para diferentes redes sociales. Pero recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como Electrocheto y les agradecería bastante su apoyo. La verdad, muchas, muchas gracias, les mando un besito en la cola, nos vemos.